Desde la dolorosa desaparición de Pride Fighting Championship, tras ser absorbida por UFC y la terrible caída de K1, hay que ser honestos, durante mucho tiempo no habían surgido nuevos nombres que captasen la atención del público de forma global. Pero eso cambió con la promotora, One FC, que nos empezó a mostrar excelentes combates de MMA, grappling, kickboxing y muay thai. Hoy vamos a hablar de uno de los rostros de dicha promotora, y más importante aún, una leyenda viva del muay thai, ya que es considerado uno de los mejores de la historia, y todo esto sin haber cumplido siquiera 30 años. Para la fecha de este vídeo, ojo, no sé en qué momento lo estarás viendo. Por ello, porque lo habéis pedido con violencia y porque puedo, dadle la bienvenida a licuverso al tanque, al hombre de hierro, Rho Thang Jitmwag Nong. Nace el 23 de julio de 1997 en Pianjong, provincia de Patalung, Tailandia. Aparte, no nace con su ahora reconocido nombre de Rho Thang Jitmwag Nong. Su nombre de nacimiento es Tinakorn Rizat Watt. ¿Qué mamada? Es el mejor nombre de la vida. Y para aquellos casuales o jovenzuelos que se pregunten por qué tiene otro nombre, os aclaro. Es algo común en Tailandia, que los luchadores asuman su nombre de ring. Y este los acompaña casi de por vida. Rho Thang nace en el seno de una familia extremadamente pobre. Pero pobre de verdad, no pobre a nivel Luxemburgo, donde hasta los indigentes tienen seguro médico. Con ella puedo ir al dentista sin problema, solo gratis. La familia de Rho Thang lo pasaba mal económicamente, trabajando duro para que no faltase un plato de comida sobre la mesa. Y esa era la principal preocupación. El pequeño Rho Thang se dio cuenta bastante temprano de que sus padres trabajaban como mulas para poder sobrevivir. Por lo que comprendió que la mejor forma de ayudarlos era siendo alguien productivo. Porque es lo que un hombre hace. Pero, ¿cómo puedes hacer dinero en Tailandia siendo un niño? Bueno, es Tailandia. Hay varias y retorcidas opciones. Pero Rho Thang encontró una que se ajustaba más a su carácter. Pelear Muay Thai. Y si me preguntáis, yo os diría que de hecho pelear Muay Thai es una opción mucho mejor que otras muchas opciones que tienen allí los niños. Por lo que empezó su entrenamiento en el arte de los ocho miembros a los siete años en un gimnasio local. Tras unos meses de duro entrenamiento, hace su primera pelea profesional a la edad de ocho puñeteros años. Nos ha sido imposible encontrar información de si ganó su debut. Pero lo que sí sabemos es que siguió peleando a nivel local hasta los 14. Cuando, apoyado por sus padres, emprendió el viaje a Bangkok para entrenar en el gimnasio Jit Muang Nong. Este gimnasio está lejos de ser como las academias occidentales de artes marciales. E incluso como muchas ahora en Tailandia. Donde todo es bonito y adaptado a la óptica occidental. El Jit Muang Nong es de la vieja escuela. Sangre, sudor y lágrimas. Y si te aplicas, saldrás como un luchador de Muay Thai de excelente calidad. Obviamente, estando ese tiempo en entrenamiento, siguió peleando. Llegando a amasar, de acuerdo a los cálculos del licuverso, más de 100 peleas antes de los 16 años. La puta. Es decir, antes de la mayoría de edad ya había acumulado más combates profesionales que la mayoría de los luchadores profesionales de los que hemos hecho historia. Y aclaro, los récords de Muay Thai, al igual que los de kickboxing, suelen ser complicados de cotejar. En el caso del Muay Thai, es porque empiezan a pelear tan pequeños que no hay registros en vídeo o fotos. Aparte que si les pagan por pelear, ya se les considera un combate profesional. Así sean niños. ¿Qué queréis que os diga? Tailandia. En vista de esta complicación, y para no hacer el vídeo más largo que Avatar, nos vamos a basar en los récords de campeonatos. Y aún así vais a flipar. En el 2013 haría su primera pelea registrada en un récord dentro de un estadio de Muay Thai. Su rival sería Puengkontor Surat, el cual derrotó por decisión unánime después de 5 asaltos. Estupendo. Le seguiría Chalamkao Sid Sorot, el cual supo dar pelea pero no le bastó para derrotar a nuestro prota que se llevó una decisión unánime. Bien hecho. Tras esto tendría 6 combates más, de los cuales, ojo, perdió 2 por Kao. Su novena pelea profesional sería por el título de la promotora de Muay Thai, Max Muay Thai. Para ese combate chocaría contra Pets, Prakhan, Core, Clan Boot, al cual Rotten supo dominar y se aseguró una decisión unánime, reclamando el título de dicha promotora. Pero ya sabéis, uno no es campeón hasta que defiende y este la defiende en un mes. Y además es la revancha contra Pets, Prakhan. Tiempo de recuperación, descanso para el cuerpo, por supuesto, tienes la noche para dormir. En Tailandia se descansa cuando se muere. Y si no, que se lo digan a Frag de la jungla. Rotten volvería a darle una clase de dominio a Clan Boot. Y defendería su título de forma efectiva, llevándose otra decisión unánime. Tras defender su título tendría 5 combates más, de los cuales, perdió el cuarto por decisión. Pero las 4 victorias serían 2 por decisión, un Kao y un Kao técnico. Seguiría su andar enfrentando a Decian Sor Fan Suan, el cual domina por completo. En un intercambio le abre un corte en el pómulo para posteriormente dejarlo escuchando colores con un potente gancho de derecha. Esta victoria lo metería en los rankings del On Noi Stadion. Tras esta victoria obtendría 2 más por decisión, contra unos peleadores con unos nombres tan complicados que me los voy a ahorrar. Porque nosotros no podemos. Yank Ming, al cual nuestro tailandés protagonista le da una masterclass de Muay Thai. Y termina ganando por Kao después de removerle los órganos internos con unos puños cargados de violencia. Tras esto tendría la oportunidad de pelear por el título en el On Noi Stadion. Oportunidad que no desaprovecha. Venciendo por decisión al Chai Toipadrieu. No pudimos encontrar vídeo de pelea, gente. Pero sí derrotan con su cinturón de campeón. Tras esto tendría 2 peleas. Una sin título en juego contra Sak Chai Noiden, a quien derrota por Kao en el tercer asalto. Y una defensa contra Mong Kong Keu Somai, a quien derrota por decisión unánime. Tendría una buena racha de victorias para este punto, con 5 al hilo. Pero desde la tierra de Drikus Duplessis llegó un hombre que lo puso en aprietos. Ncedo Gomba, quien le plantó cara a nuestro prota, al tal punto de que la pelea termina siendo declarada empate. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! En los próximos 8 meses obtendría 8 victorias más. Las más notables ante Pakalek Lakshon, a quien vence por decisión tras 5 saltos de acción. Los combates contra Petchan Petshingide y Joaquim Zompraim, quienes son también vencidos por decisión unánime. Eso sí es fuerza. Y otra decisión unánime frente a Rodlek Saen Chai. No confundid con el Saen Chai en el que estáis pensando. Y por cierto, las últimas dos peleas fueron defensas de su título en el Omoi Stadium. El 16 de junio del 2018, en la promotora Rise, se enfrenta en Japón contra un prodigio de la tierra de los samuráis. Zenshin Nasukawa. Este combate era un intento de nuestro prota de abrirse camino en el kickboxing bajo las reglas de K1. Pero Nasukawa se la pondría bastante complicada. Tras 5 saltos de acción, tuvieron que irse un round extra. Y al final de la contienda, Nasukawa se llevó una controvertida decisión. No me esperaba eso. Pero tras caer ante este, obtiene 3 victorias al hilo. Primero despacharía a Mongkol Kaep Sorsomai, quien daría pelea hasta el cuarto asalto, cuando Roktan le apaga las luces con un gancho de izquierda al mejor estilo Poatán. Luego noquearía a Superbank Sak Chai Chote y cerraría una victoria por decisión frente a Chor Fa Sang Tienoi. Tras esta victoria firmaría, ahora sí, con la empresa de artes marciales más importante de Asia. Y una de las que poco a poco se está volviendo de las más prestigiosas del mundo. One Fighting Championship. Para su debut, lo programan a pelear contra el surinamés Sergio Wilson. El combate se llevó a cabo el 22 de septiembre del 2018 y fue bastante movido. Pero tras 3 asaltos de acción, Roktan logró asegurarse una decisión unánime. Haciendo un debut efectivo. Hay algo que este joven no haga bien. El 25 de octubre del 2018 pelearía por el título de uno de los estadiuns de Muay Thai más importantes de Tailandia. El Rajadam Nern Stadium. Para este combate tendría al frente a Rungkit Morbes Kamala. Y las cosas no saldrían como nuestro prota querría, pues fue dominado por completo. Y al final terminó cayendo por decisión. Tras perder esta oportunidad titular, se daría un viaje por Japón para luchar contra un nipón llamado Yuri Taguchi. Quien a pesar del nombre, pudo plantarle cara a Roktan. De todas formas, nada evitó que nuestro prota se asegurase una victoria por decisión. Tras vencer a Taguchi, se anotaría 4 victorias más. Primero despacha al tunecino Fadi Chalet por decisión tras 3 asaltos de acción. Después sumaría otra decisión frente a Chorfa Santienoi, un combate fuera de 1FC. Luego derrotaría a un francés con uno de estos nombres bastante franceses, Hakim Kamech. La pelea con Hakim se cerró con una decisión dividida. Y despacharía al camboyano Sok Zi, a quien le destroza las piernas con unas low kicks devastadoras. Tras dejar las piernas del camboyano más temblorosas que las de tu novia cuando sale con su supuesto amigo gay, se toma casi dos meses fuera para tener el cuerpo a tono. Pues le tocaba enfrentarse con el campeón de peso mosca de Muay Thai de 1FC, el inglés Jonathan Hagerty. Pero aquí es donde la cosa se pone graciosa, pues Hagerty venía de conquistar el cinturón frente a un veterano llamado Sam A. Que tenía para el momento que se enfrentaron más de 300 peleas en su récord, ganadas y perdidas. Pero Hagerty pudo contenerle y llevarse una decisión unánime. Entonces, 1FC le dijo algo como, cuéntanos, ¿contra quién te gustaría defender el título? Puedes elegir a alguien del ranking. Y de todas las opciones, él eligió a Roktan. Sam A. en el papel se veía más peligroso y lo derrotó, que podría salir mal. Es un plan perfecto, sin fisuras. La respuesta es todo. Nuestro prota se encargó de demoler al inglés con una violencia extrema. Después de 5 asaltos, donde Roktan le pegó con todo y por todas partes, los jueces dieron ganador a nuestro prota por decisión unánime. Llevándose el cinturón de campeón de peso mosca de 1FC. Tras hacerse con el cinturón, tendría dos combates fuera de 1FC contra un mismo oponente. Sexan Kwan Muang. Y en ambas oportunidades, vence con decisión unánime. Pero ya sabéis, la verdad absoluta, el mandamiento supremo, la regla inquebrantable de Licoverso, es que uno no es campeón hasta que defiende. Roktan lo sabe. Por eso vuelve a 1FC para hacerse con su primera defensa del título. Frente al brasileño, Walter González. El cual supo poner bastante resistencia. La habilidad y los cojones del brasileño lo llevaron a casi hacerse con el cinturón. No te lo puedo creer. Pero como nos enseñó la historia de Poirier, un casi no es suficiente. Pues al final, Roktan se llevó una decisión dividida. Por ese tiempo, comenzó una relación con la también luchadora de 1FC, y por aquel entonces también campeona, Stamp Firetex. ¡Qué rico! Su segunda defensa titular sería otro combate contra Jonathan Hagerty. El cual venía con hambre de venganza. Pero el único que se comió fueron unas buenas y violentas hostias. Esta pelea se selló como una victoria por Kao Técnico a favor de nuestro prota después de que Hagerty se fuera a la lona tres veces. El resultado fue como esperaba. Tras defender por segunda vez su título de One, tuvo dos peleas más por fuera de la promotora. Algo que creo que es digno de valorar. Porque al final del día, un luchador vive de luchar. Y si tienen que pasar meses y meses para que lo haga, porque está con un contrato que no le deja hacer eso, va a perder dinero. Pero también, si se lesiona por fuera, es la promotora la que va a perder el dinero. ¿Qué pensáis vosotros? Si fueseis el líder de la promotora, ¿tendríais un contrato más tipo One o un contrato más tipo UFC? Ya sabéis, Team One o Team FC, ahí os estaré leyendo. El primer combate sería contra Rodlecht Pet at Chahiria. A quien vence por decisión, y luego volvería a saborear la derrota, frente a Kanoar Zong Prayin, quien fue superior y se terminó asegurando una decisión. Volvería a One para defender su título contra Pet Chan Pet Shin y Yin De, quien daría pelea pero no era suficiente para arrebatarle el título a nuestro prota, que se lleva una decisión. Haría una pelea más fuera de One y sería una oportunidad de obtener venganza, pues volvería a pelear contra Kanoar, y esta vez sería él el que saldría ganador al hacer suficiente para asegurarse una decisión, obteniendo así su merecida venganza. Se llevaría otra decisión contra un peleador llamado Jot Kuntap, el cual, siendo honestos, no tenía mucho que ofrecer en el ring. Haz algo, muévete. Rock Tan empezaría su 2021 peleando en One FC, y dato no menos importante, todas sus peleas a partir del 2021 han sido en One, lo que quizá nos hable de que puede que ahora sea luchador exclusivo de la promotora. Primero despacha el ruso Tahir Kalilov, el cual demostró que los rusos no solo son buenos en lucha, Sambo dando una pelea durísima. Pero tras tres asaltos de violencia, Rock Tan se lleva una decisión dividida. Después despacharía el australiano Daniel Williams, el cual no fue rival para nuestro prota y fue vapuleado por completo. Tras vencer a Williams, participa en un combate por el que probablemente muchos de los que estáis viendo este vídeo lo habréis conocido. Claro, si estáis fuera del mundillo del Muay Thai o el kickboxing. Ya sabéis que el kickboxing no es mi expertise, pero este hombre ya estaba en el radar del licuverso. Este combate sería un enfrentamiento contra el Goat de los pesos mosca, y posiblemente uno de los más grandes de la historia de las MMA. El super ratón Demetrius Johnson, de quien por supuesto tenemos historia. A Johnson, la gente de Wan le habría ofrecido una oportunidad para pelear por el título de peso mosca de Muay Thai. Pero este se negó a pelear por el cinturón, pues lo consideraba un abuso para los otros retadores. ¡Qué agradable sujeto! Pero no se negó a pelear contra Rock Tan en una super pelea con reglas especiales. El combate se desarrollaría en cuatro asaltos, dos de Muay Thai y dos de MMA. Estos asaltos serían intercalados. El primero fue básicamente un intento de Rock Tan demoler a Johnson antes de irse a MMA, y obviamente un intento de Johnson por soportar los ataques de nuestro prota, el cual no logró su objetivo en este asalto. Esto se va a poner feo. Una vez en el segundo, la estrategia de Rock Tan es mantener su distancia, para evitar ser derribado. Pero Johnson hace lo suyo y una muy bonita secuencia. Patea, esquiva un gancho y termina tomando la espalda para llevarlo al suelo y en segundos después someter a Rock Tan con la técnica estrella de las artes marciales, el mataleón. ¡Casi me muero! Y venciendo el combate, ya que si uno era noqueado o sometido, se daría la victoria. ¡Obvio que sí! Tras este combate, la popularidad de Rock Tan se disparó, sobre todo en Occidente, pues a pesar de perder, todos querían saber qué tan peligroso era el rival al que Demetrius había derrotado. Y aunque no haya sido en su disciplina, ya sabéis que a veces nada motiva más que una derrota. Y Rock Tan estaba listo para probar que a pesar de caer ante Johnson, seguía siendo el mejor en Muay Thai. Su primera víctima sería el inglés Jacob Smith, el cual resiste durante tres largos y dolorosos asaltos, pero es derrotado por nuestro prota por decisión unánime. Tendría otra defensa de su título frente al italiano Josef Lasiri, quien se come unas hostias como si fuesen palomitas. Rock Tan, solo porque puede, se deja dar unos golpes que no hacen efecto en su mandíbula. Y tras cinco asaltos, el Tanque se lleva una decisión unánime, defendiendo de nuevo su título con éxito. El 13 de enero del 2023 choca contra el chino Jiduo Jibu, quien recibe una elección de tres asaltos de Muay Thai y es derrotado por decisión unánime. Su siguiente combate es la primera vez en el que este pelea en suelo estadounidense. Ya había pisado solo Yankee, pero solo para seminarios. Como retador tendría al mexicano Edgar Tavares, que llega con varios cinturones en su haber, siendo el más importante el título internacional del WBC edición Muay Thai. Pero recordad esto, gente, puedes ir con una maleta llena de cinturones de campeón de organizaciones occidentales, pero cuando te enfrentes a un luchador tailandés de alto nivel, es allí cuando de verdad vas a saber si eres realmente de los mejores. Cierto, cierto. Y algo así pasó con Tavares. Se ganó su contrato siendo de los mejores. Luchó y ganó sus cinturones y peleó contra los mejores. Y aquí luchó contra el mejor. Y le dieron un cruel y duro chequeo, pues Roktan fue inmisericorde y lo terminó noqueando con un codazo del que probablemente yo me despertaría tres semanas después en el hospital sin saber quién soy. ¡Pum! ¿Qué cojones? De Tavares. Es una pena decirlo, pero no creo que dure mucho tiempo en la empresa, pues ha ido de derrota en derrota y ya en la última perdió contra un prodigio de 16 años. ¡Eso tuvo que doler! El 22 de septiembre del 2023, Roktan tendría su puesto en otro de estos combates soñados, al menos para los amantes del Muay Thai, pues se enfrentaría a Superlek con sus más de 150 peleas en su haber, contra por aquel entonces las más de 300 de Roktan. Se suponía que la pelea era por el título de campeón de nuestro prota, pues Superlek quería ser campeón en dos modalidades diferentes, Muay Thai y Kickboxing, ya que Superlek era campeón de la última. Pero en un giro inesperado de los acontecimientos, Superlek falló el peso. Aún así, el combate siguió en pie, pues ambos luchadores querían probarse ante el otro. Así que Iku, punto para ambos por tener los huevos para pelear y no escudarse con la balanza. Esta pelea fue una guerra con todas las letras en mayúsculas. Incluso Roktan le abrió la cabeza cual sandía a Superlek con un codazo. Muy a pesar de que a las primeras de cambio estaban a favor de nuestro prota, Superlek hizo lo suficiente para llevarse una decisión unánime. Hmm, ¿creéis que esto fue por el peso? La parte buena es que, al no ser una pelea titular, Roktan pudo conservar su cinturón. Problema resuelto. Aparte, si vas a perder un combate, al menos que lo pierdas frente a uno de los mejores. Esto lo sabe bien Poirier, ya que Poirier tiene una gran cantidad de derrotas, pero siendo luchas de campeonato. Su siguiente combate sería frente al bosnio Denis Purik, quien cree tener lo suficiente para hacerse con el cinturón y llegados al combate. Nos llevamos la sorpresa de que el combate sería en Kickboxing y no en Muay Thai. Aparte, Roktan no dio el peso. Obligando al equipo de Purik a acordar la pelea en un peso pactado. Aún con todo, ambos luchadores subieron al círculo de One. Si no sabéis lo raro que se me hace decir círculo en lugar de octógono, o ring, como de costumbre, pero me gusta. Purik y nuestro prota salieron desde el primer segundo a repartirse hostias cargadas de violencia, ya que el primer run fue una auténtica guerra. Y para el segundo, las cosas se emparejaron un poco, con Purik conectando buenos golpes y enrojeciendo el rostro de nuestro prota. Pero para el tercero, nuestro asiático protagonista fue imponiendo mucho más su ritmo y para el final de la contienda, Roktan, Jid Muak-non, aseguró una decisión unánime. Y mirad el respeto que ambos se demuestran. De acuerdo a lo que Roktan expresó, su fallo en el peso se debió a una lesión que le vino aquejando en las últimas semanas. Y de ser cierto, significa entonces que peleó parcialmente lesionado y aún así se mandó semejante guerra. Con razón lo llaman el hombre de hierro. Tras vencer a Purik, Roktan reafirma una vez más su estatus como uno de los mejores exponentes de Muay Thai del mundo y de la historia. Con un récord de 272 victorias, 43 derrotas y 10 empates, fulmina el récord de Kikitai. Y a fecha de este vídeo se posiciona como número uno de la lista, superando ya a Wakab Ban Chamek, otra leyenda del Muay Thai. Su nombre de ring, Roktan, significa tanque. Esto por su costumbre de ir hacia adelante y de soportar los impactos. La vida de este hombre no ha sido nada fácil. Y no solo lo digo porque haya tenido que dejar su infancia de lado para pelear y ayudar a sus padres, sino porque la vida le ha dado un par de duras patadas también. En el 2018, por ejemplo, su entrenador, Juan Jit Muang Non, falleció. Y este hombre fue no solo un mentor, sino una figura paterna que lo cuidó desde el día 1 que llegó a Bangkok. En vista de su fallecimiento y para evitar que el gimnasio cerrara sus puertas, Roktan asumió la tutela de las clases. Tiempo después, cuando iba a realizar su segunda pelea contra Jonathan Hagerty, descubrió que su padre estaba sufriendo un cáncer etapa 3 y que este lo había estado ocultando para no interferir los entrenamientos de su hijo y no preocuparlo. Pero al descubrirlo, este se volcó en ayudar a su padre además de entrenar. Y luego de un largo tratamiento, su padre consiguió recuperar la salud, venciendo al cáncer. ¡Joder, qué gran historia! Roktan ha logrado de poco a poco hacerse con una pequeña fortuna que lo ha ayudado a poder cumplir algunas de sus metas, como comprar una casa para sus padres y otra para sí mismo, obviamente. El coche de sus sueños y ha invertido en tierras para la siembra. Capitalismo, ahorro y trabajo duro. No hay otra cosa. En el 2023 se casó con Aida Lok Saikondin. ¡Bajo un dios! Aida Lok Saikondin, una luchadora de Muay Thai que también pelea en Wawong Fede. Y sí, muchos estaréis como que ¡Y cu! ¡Dijiste que era novio de Stamp! ¿Qué pasó? Bueno, pues lo que siempre pasa, colegas. Problemas que hacen que la gente se separe. En fin, la vida. Ahora está casado y... Se convirtió al Islam para poder casarse con su pareja. ¡Oh, Dios! A día de hoy se le considera uno de los mejores libra por libra del mundo. Es una estrella reconocida y tiene un récord gigante. Todo esto antes de los 30 años. Es algo así como el John Jones del Muay Thai. Solo que sin putas ni coca y más bajito. De ser un niño sumergido en la pobreza. A ser una estrella global del deporte. Solo con la motivación de poder ayudar a sus padres. Logrando todo a fuerza de patadas, rodillas y codos. Además, lo más importante, sin perder el rumbo. Y es que mucha gente cuando pasa de la extrema pobreza a la tremenda abundancia, muchas veces se pierde por el camino. Es siempre agradable saber que existen personas que siguen centradas en metas, digamos, más nobles. Este vídeo, por supuesto, queda abierto a un volumen 2 o a una actualización. Y quizá tenga todavía muchas cosas que aportar a su legado y a su historia. Y de la misma, lo que yo personalmente extraigo. No importa la situación en la que te encuentres. No importa lo hundido que estés. Siempre habrá una cosa que te podrá ayudar a salir adelante. Y es algo que vemos una y otra y otra vez con la mayoría de historias de este canal. Luchar.